Hay unas cuantas cosas que no me gustan de cuantas personas Y me estoy ya enfermando, así que el día que explote, quítemelo de al lado ¿Pero alguien en el especial que ya tiene con poca paciencia hoy en? Puta, a mí la actitud de Chana y la de Luis, no me gustan, hay cosas que uno no lo ve Y están todo el día pelando, weón Sí, todo el día Todo el día, es como que tú pasas por el lado y sabés que están con la weá Pero no, no he conversado con él y a lo mejor se pueda solucionar Sí, yo he conversado con él ¿Tú has conversado con él? Sí, sí, yo le dije, tú puedes hacer todo lo que tú quieras Ya Hay una cosa que yo te respeto, que tú eres la weá de Reales y la weá de Coy Algo que yo no te apoya Tú has discutido con una mujer Esa weá no Esa es vida vos, compadre Mírale lo coco ese cabrón Esa es vida, ¿no? Sí Esa es vida, ¿no? Sí No están ni ahí Jugando Espera